Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ako y el día de hoy quiero abrirte mi corazón y contarte una historia. En una ocasión, al finalizar una presentación de un monólogo de prevención del suicidio, una persona se acercó a mí para preguntarme de qué manera me había yo inspirado para poder realizarla frente al público, especialmente con un tema tan complicado y tan difícil de tratar. Y quiero presentarles a la persona que inspiró este monólogo. Hace aproximadamente 10 años, mi mejor amigo, mi hermano, una de las mejores personas que yo pude conocer, llamado Santiago Chago, de cariño. A la edad de 17 años decidió partir de este mundo. Tomó la decisión de suicidarse. En aquel entonces, yo me encontraba estudiando lejos, en otra ciudad. Cuando visité nuevamente mi ciudad, noté algo raro en el ambiente. Fue mi madre la que me comunicó lo que había sucedido. La verdad, al escuchar sus palabras, era como si hicieran eco dentro de mi mente. Era evidente que no podía creerlo. Después, fui yo quien se lo comunicó al resto de mis amigos, llamándolos por teléfono. Pero la mayoría se encontraba lejos de la ciudad. Aún así, logramos reunirnos y asistir al funeral. Fue extraño, sabes, el abrazar nuevamente a las personas que crecieron contigo y a la vez que todos nos reunamos para despedir a uno que fue parte de nosotros. En aquel féretro, ahora estaba mi hermano, el que mil veces me dijo que yo siempre sería diferente, que era raro, que era loco, que siempre se burlaba de mí y siempre me hacía reír. En aquel féretro, ahora se encontraba la persona que me enseñó a creer en mí mismo, que me enseñó a ser valiente y que me enseñó a no sentir vergüenza por ser diferente. Que no importaba si no me gustaba el fútbol o si no practicaba deportes, pero que era bueno en música, que era bueno en otras cosas, que ser diferente solo me hacía más especial, que ser diferente me volvía único. Y fue entonces que las preguntas rondaban en mi mente y si lo hubiera visto, ¿habría cambiado algo? ¿Seguiría él aquí? Tal vez mi simple compañía lo hubiera ayudado. Complicado, como solemos alejarnos. Solamente guardé silencio, ni siquiera pude llorar. Difícil cómo damos por hecho que tenemos tiempo para todo, que las personas siempre estarán ahí para nosotros. Después del funeral, finalmente pude llorar. Aquella fue mi primera experiencia cercana a la muerte. Fue mi primer luto en verdad. Finalmente pude desahogarme. Dicen que los artistas convierten su dolor, su tragedia, en arte. Sinceramente, espero que eso sea mi monólogo. Espero con todas mis fuerzas, que mis palabras sean profundas y tengan un mensaje. Cada vez que estoy en un escenario actuando, no solamente lo hago para el público, sino para mi hermano. Porque sé que algún día te volveré a ver. Es por eso que me prometí a mí mismo, que yo estaría para aquellos que se sienten perdidos. Me prometí que yo estaría para ellos, que no están solos, que tienen a alguien que los escuchará, que no los va a juzgar, que intentará ayudarlos. Y no, el suicidio jamás será una opción. Por más difícil que parezca, por más obscura que luzca la situación, el día de hoy quiero que sepas que estoy para ti, sin señalarte. Solo conversemos largo y tendido sobre lo que pasa. Por eso el día de hoy te abrí mi corazón. Espero que mis palabras hagan eco en tu mente. Y si sabes o conoces de alguien que necesite escucharlas, hazle llegar este mensaje. Créeme, pudieras estar salvando una vida. Gracias por tanto, hermano, y perdón por tan poco. Esta fue nuestra última fotografía. Recuerdo que ese día bailamos, cenamos, bebimos y nos divertimos, como hacía tiempo no lo hacíamos. Sin saberlo, no apreciaba a la gran persona que tenía. Hoy lo hago, hermano. Todo mi trabajo, mucha de mi persona y todo lo que yo logre, es y será siempre en tu memoria. Te amo y te extrañaré siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.